Continuamos, los opinadores al aire por Luna TV, canal 53, saludos, buenas, adelante, dime. Ustedes parece que viven como en otro país muy lejos, porque oye, a nosotros lo de este país, que la ley entra entre casa, eso de clínica y esa cuestión, no, salud pública tener que preparar los hospitales, en el país entero. Eso es verdad. Tenían tiempo para eso. Como el plan de la presidencia, el plan social, para toda esa campaña, tú lo ves camiones, camiones preparando, así cogiendo miles y miles de millones prestados. Es el gobierno que tiene que poner los pies sobre la tierra. No es hablando por televisión, es muy bonito, es en el terreno. Esa es cuestión, te voy a decir, aquí lo pobre, si le da eso, la mayoría se va en la parte de los caballeros. Las alemanas salen por 50 dólares. Oye, pero si este gobierno tiene relaciones con China, dile que le manden. Si ellos son los primeros. Ningún pobre de esos ambulantes dura 15 días sin producir siquiera la comida. Entonces, vamos a venir a Inés, porque es muy bueno decir, vayan a todos los supermercados, a supermercados los pobres. Si hay que tener de 4 mil o 5 mil pesos para arriba. Así mismo. Gracias, señor. Gracias. Muy amable por entrar en contacto con nosotros. La gente sigue en la calle, siguen llegando los videos. La gente se sigue paseando aquí como que no ha pasado nada. Usted va a la capital. La gente está en la Plaza España, en la Avenida España, en el Malecón, dando vueltas con unas vacaciones. Oigan lo que me mandó un amigo y me dice, oye, José, Italia hace solo tres semanas tenía 50 casos. La gente hacía chiste con la situación. Hoy Italia tiene 35 mil 703 infectados y 2 mil 978 muertos. España hace solo dos semanas tenía 40 casos. La gente hacía chiste con la situación. Hoy España tiene 14 mil 500 infectados y 630 muertos. República Dominicana tiene hoy 34 casos. La gente hace chiste con la situación. Y sigue paseándose por las calles. Saludos, buenas. Habla. Hola. ¿Qué fue? ¿Puede marcarlo de nuevo que nosotros estamos aquí para que el pueblo pregunte y hable? Para conversar con la gente, para informarnos de ellos e informar de lo que tenemos acá. Saludos, buenas. Hola, buenas tardes. Saludos. Bueno, a usted se le pasa, pero a usted está medio macreadito, oye. En mi casa no se dice toño, coño, ni ajo, carajo. Sí, sí, es verdad, doña. Lo que pasa es que a veces la impotencia se apodera de uno. Oye, para comentarle. Coño no es una mala palabra, creo yo. A la hora del almuerzo, por el parque industrial de Zona Franca, de Tamboril, y yo grabé un video, yo estoy alarmada, la gente saliendo a comer. En multitud. Entonces, una heladería, una tiendita, yo mismo tengo una tiendita y está cerrada. Tiene que ser cerrada. ¿Y por qué se...? Pero es que, no sé. Es que hay una desproporción ahí. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo familia que está en ese parque industrial ahí? Así mismo. Gracias.